El encantador de perros, César Millán, cree que las personas deben aprender de la lealtad, el liderazgo saludable, el amor y la forma de vivir simple y natural de los canes. Cuando me ven en el avión o lo que sea, me dicen, yo no tengo perros, pero aprendo bastante de los humanos. Y la verdad es eso, que nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra energía, nuestra forma de pensar y nuestras acciones. Para homenajear sus dos décadas cosechando éxitos en televisión, el icónico Empire State encargó al mexicano la tarea de iluminar el edificio que se tiñó de naranja, amarillo y azul para celebrar su carrera profesional. En la cuarta entrega del programa que se desarrolla en el Centro Psicológico del Perro que Millán tiene en Santa Clarita, California, el entrenador se enfrenta a nuevos obstáculos. Eso es completamente nuevo. Uno de los casos que nunca me ha pasado es un perro que es súper agresivo, pero es ciego y es sordo. Entonces ahí es el reto. El público verá una nueva faceta del domador que en esta temporada se convierte en matchmaker o alcahuete entre participantes del programa y perros.